Música De adentro voy a causar mi sol, voy adentro De adentro voy a causar mi sol, voy adentro De adentro voy a causar mi sol, voy adentro De 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 adentro voy a causar mi sol, voy adentro Y adentro voy a pasar mi son Y adentro Y adentro voy a pasar mi son Y adentro